esta es la ciudad de oakland en california usa el día de hoy es un día soleado estamos cerca el puerto en la ciudad de oakland estados unidos la gente sale a pasar un día bonito comer jugar porque hay juegos de bowling por el lado de allá está lo que viene a ser el puerto está la gente por ahí haciendo su picnic algunos están sentaditos para comer algo aquí hay restaurantes y están los yates al lado de allá en el puerto las embarcaciones esta es la ciudad de oakland hay muchos turistas gente de todos lados vienen a hacer su recorrido su paseo este es el famoso puerto de oakland así en época de cuarentena la pandemia la gente no ha salido mucho pero si hay en su mayoría son turistas para el otro lado hay más gente que han hecho una especie de pícnic afuera y están comiendo mi perrito he traído a mi perrito y a veces ladra cuando ve las aves o perros más grandes lo cual es normal porque ella pues es un perrito indoor es un día soleado quiero que vean la tranquilidad como la gente viene aquí a tomar un día de relax de descanso traen su bicicleta se transportan por bicicleta se ponen a chatear se llama el jack london's waterfront y pues la gente ha venido con su familia con los hijos pues no con los bebés con sus mascotas así como yo con nova y por aquí hay una especie de piscina pequeña perteneciente a este alojamiento que tiene vista al mar este es el alojamiento la gente está divirtiéndose están los niños a su manera cada uno no conservando la distancia estamos alrededor del puerto se vienen a tomar helado otros vienen a comer seafood comida del mar peces pescados sushi pescados y marijos por aquí miren estamos en verano por eso la gente usa bicicleta traen a los bebés en su cochecito la gente ha traído su cerveza su vino cada uno ha hecho su manchita su grupo para pasar un domingo en familia conservando la distancia el social distance para que no se puedan infectar con el coronavirus y pues la gente usa mascarilla solo que cuando ya están en familia pues ya ya no es necesario tener mascarilla voy a hacer un primer plano por el lado de fondo de allá yo creo que los chicos están buscando un lugar donde van a poner sus cosas hay gente que está de cumpleaños también muy bonito muy bonito esa toma miren que linda parece que estuvieran en hawai la gente se compra a su helado es un momento de relajarse es un momento de relajo esta entrada es muy bonita y bueno la gente sigue comiendo conversando tomando sus drinks chelas allá está el restaurante Ross & Blanc primer plano y nos vamos espero les haya gustado nos vemos en otro video muy pronto